Ajusticia Chabela Resto Una noche espectacular Algunas dificultades con el tema de la luz Pero ya se va a solucionar Y además mirá que noche espectacular Una noche de 30 grados Las estrellas nos iluminan La gente de Banfield reunida Un año muy bueno para el club La vamos a pasar bien Así que acá estamos para intentar Conducir la fiesta y además El fútbol tenis Me parece que vi a algunos que te estuvieron desafiando A veces vas a tener bastante competencia Sí, pero los que hablan son los más fáciles después Aparte soy tan bueno que me pagan la luz Para que no vea la cancha Sí, sí, pero ¿Vos te acordás Van Damme Cuando le vendaban los ojos? Que peleaba igual y ganaba Bueno, yo soy lo mismo Muy bien amigos Último bloque aquí en Código Banfield Y la imagen, ¿no? Ya nos estamos preparando Para brindar, para terminar este año Y lo hacemos también de la mejor manera Mostrándote todo lo que ocurrió La semana pasada también Que semanita que tuvimos En la fiesta de la Unión Banfieldeña 100% Banfield 100% taladro Exactamente, ¿no? Y también destacar esto, ¿no? Porque quisimos estar presentes Como cada vez que nos invitan Las diferentes agrupaciones políticas Del Club Atlético Banfield Tuvimos la oportunidad A lo largo de este año De estar en la inauguración De la Peña Villa Galicia También estuvimos Con la gente de la agrupación Del Taladro Cuando le rindió homenaje A José Sanfilippo En una cena muy bonita Que le hicieron en el restaurante Viejo de Valjibe También estuvimos Con la agrupación tradicionalista Cuando presentó su página Su web oficial www.somosvanfield.com.ar Y bueno, en esta oportunidad Queríamos también estar presentes Con la gente de la Unión Banfieldeña Sin dejar también De lado A la gente de Unidos por Banfield Que siempre nos da un espacio también Sí, señor Estuvieron aquí Comentando que A través de la subconvención de socios Invitan a los chicos de los colegios A que participen de los partidos En cualquier día Exactamente Y también A quienes estuvimos en nuestro piso Y también hicieron su presentación En público En la cancha de Banfieldeña Regalándole un mural fileteado Al club Hablamos del grupo de socios De la 1896 A quien también le mandamos Un abrazo y un saludo En una manera también De ser plural Y darle un espacio Para que todos puedan tener Su lugar de difusión En la fiesta Estuviste hablando Con tres amigos de la casa ¿Me dijeron? Con tres amigos de la casa Con tres ex jugadores de Banfielde Pero que siguen estando En el corazón del hincha Hablamos de Loco González Que están en todos lados Las tres generaciones De Loco González ¿Quiénes son? Loco González Marcelo González El hermano Y Nico El hijo que está en sexta división Exactamente Con ellos tres También estuvimos Me tomaste a prueba Te las dije Muy bien Con el P.K. Galarza Y con Andrés San Martín Vamos a ver lo que pasaba A ver Loco ¿Qué significa estar aquí otra vez? Con los colores verdes y blancos Como siempre Siempre, siempre Identificado con los colores A full Y el agradecimiento Siempre Las palabras de De total Agradecimiento A cada uno De los hinchas de Banfielde Que me brinda mucho cariño Y compartir con Con chicos Y compañeros Que no veía hace mucho Así que Contento Contento Y ojalá que siga el club Creciendo como se merece Dice que sos un ídolo del club Venga No, yo no me siento ídolo Se extraña mucho Banfielde Y bueno Tenía ganas de venir Así que me invitó el loquito Para venir a la fiesta Y no lo dudé Vos decís que no sos ídolo Pero estás en el corazón De la gente La gente siempre Siempre te recuerda Siempre pregunta Y siempre te tiene presente Bueno, bueno Si es así Muchas gracias Yo también La verdad que Viví momentos muy lindos acá Y siempre me dan ganas De volver Hacía mucho Que no vine a una fiesta De Banfielde Así que Contento por la invitación Y un gusto venir ¿Vos te vas a aprender Con el fútbol tenis? Si, ya tenemos Ahí con Pequita Pequita jugó conmigo ¿No? Dejaba afuera Loco Loquito Le cuento un poquito El tema de De la levantada Eso le voy a ganar Le voy a ganar Le voy a ganar Listo Ya hicimos el desafío No, con Peca acá La juventud Tenemos juventud Con experiencia Me parece que dijeron Que acá medio Que no se le puede pegar Por el loco Medio que no pueden pegar acá No, al loco se le complica Si no puede pegar Por eso Por eso le dije a Peca Que tiene un poco más de técnica Entonces Vamos a andar bien